Así que no le cambien, arrancamos con la primera rola para todos ustedes que les gusta la música norteño al estilo Chihuahua. Aquí tienen lo más nuevo de Conjunto Primavera. Ahí los tienen al dúo dinámico Wiesen y Yandel. La canción se llama Me Estás Tentando. Hace poco en una rueda de prensa en Puerto Rico, Wiesen y Yandel anunciaron que iban a donar $300,000 para ayudar en la reconstrucción de un orfanatorio en Haití que fue destruido en el terremoto. Bueno, pues mucha suerte con eso. Ojalá y les vaya bien. Quiero aprovechar rápidamente de este espacio para mandar unos saluditos a unas chicas que me siguen por Twitter y que ya me están pidiendo videos de Conjunto Atardecer. Saludos para la chica presumida y para la Berly aquí en Austin. Regresamos después de esto. No le cambien. Esto es Música Sin Límite. ¿Cómo te llamas? Janice. ¿Y para quién es tu saludo? Para mis hijos que están en casa, mi hermana, mis hermanos y todos los de El Salvador. ¿Saludos para El Salvador entonces? Saludos para El Salvador, mis papás. ¿Quién parte de El Salvador? Mi papá es de El Coyolito, La Unión. Gracias. Saludos. Un saludo a todos a El Chuco. ¿Saludos? Todos a El Chuco. ¿Chuco? Para Morelia. Para Morelia. Morelia, Michoacán. Bueno, mi gente, ya estamos de regreso y ha llegado el tiempo de las entrevistas. A principios de febrero se presentó en Austin Ramón Ayala. Esta era la primera vez que el Rey del Acordeón regresaba a los escenarios después de su detención en una narcofiesta en México. Y aunque tenía prohibido hablar con los medios de comunicación debido a que su caso sigue bajo investigación, de cualquier manera nos fuimos al baile para saludarlo y darle la bienvenida. Aquí lo tienen en vivo desde Club Carnaval al Rey del Acordeón Ramón Ayala. De nueva cuenta, el Rey del Acordeón Ramón Ayala regresó a su trono a los escenarios de Club Carnaval en Austin, Texas. Pero esta vez fue diferente por ser su primera presentación desde su detención en una narcofiesta en México. Aunque su público lamenta lo ocurrido, todos repiten la misma canción, que la única culpa que tiene Ramón Ayala es hacer música buena. ¿Qué opina acerca de lo que le pasó a Ramón? Es una persona que él está trabajando y no tengo ningún comentario sobre eso. Es trabajo lo que él está haciendo. ¿Qué opina de Ramón Ayala? Es un amigo para mí, me gusta la música de él y acerca de lo que le pasó en México. Lo siento mucho, lo siento, pero lo bueno es que ya está aquí. Y no solo el público respeta a Ramón Ayala, pase lo que le pase, entre los artistas que también lo admiran, se encuentra Ernesto Salgado, hermano del cantante Maiko Salgado, quien llegó a Austin desde Corpus Christi para ver a su ídolo. ¿Quieres dar un comentario acerca de lo que está pasando en México con los corridos y las fiestas y que no fiestas? Bueno, esto es algo que simplemente, como un artista, trabajamos, trabajamos simplemente para seguir adelante, llegar a tocar y llegar a hacer lo que uno sabe ser y es música para la raza. Después de su triunfante regreso a los escenarios por primera vez desde su arresto, las cámaras de Música Sin Límite estuvieron presentes para darle la bienvenida. ¿Cómo no? Seguro que para todos nuestros amigos de Austin. Bienvenido en los escenarios de Austin. Ándale, muchas gracias. ¿Cómo sigue la salud? Pues ahí andamos todavía, pero andamos un poquito más cortitos, sí. Bienvenidos, bienvenidos. Un saludo a los de. Gracias. Te amo de la barra, bolivar, que no me hacen olvidar.